Seis casos nuevos de COVID-19 sumó el Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz en Pérez Celedón, en los privados de Libertad, de los cuales cuatro provienen de celdas judiciales. De acuerdo con prensa, el Ministerio de Justicia y Paz, con estos nuevos casos se registran 17 activos en los centros penales en el Cantón. De esos, 15 son del Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz y dos en la Unidad de Atención Integral Pabru Presberi. La mayoría de estos casos provienen de celdas judiciales.